Hace poco fuimos testigos alrededor de toda la isla de unas marejadas espelunantes, de unas olas monstruosas y mucha gente corriendo de miedo porque el mundo se iba a acabar. Unos dicen que debemos parar de desarrollar en las costas, otros dicen que no, que sigamos construyendo que el hormigón aguanta. En este reportaje especial investigativo le traemos la verdad del por qué el bendito mar se queda con nuestras costas. Entonces, veamos estos ejemplos. Bonita estructura, ¿no? Tiene más de 500 años y lleva más de 500 años ahí, hecha por los españoles aguantando agua, sol, sereno, viento, marea. Otro ejemplo más de por qué el bendito mar se quiere quedar con nuestras costas. Veamos otros ejemplos. Acabamos de recibir una noticia impactante. Si el mar sube apenas unos 58.7 pies más, arroparía del todo nuestro zoológico legislativo. Nos encontramos aquí en Condado, detrás del área hotelera, en el bello patrimonio nacional, el puente Dos Hermanos. Detrás de él se encuentran todos los hoteles que fueron afectados porque el fuerte oleaje trajo mucha arena a sus piscinas, mucha arena a sus jacuzzis. Es una vez más ejemplo de cómo el bendito mar se quiere quedar con nuestras tierras, con nuestro dinero para el turismo. Es una pena, de verdad. Es una pena. ¡Ah, Paseo Caribe! Aquí tenemos a esta pobre gente que gastó alrededor de 500 mil dólares, como poco, para comprar estos bellos apartamentos frente al mar. Para que de nuevo venga al mar y se los quite. ¡Esos ambientalistas se los quiten! No voy a tener una propuesta para el zoológico. Se va a llamar Paseo Antilla, desde Fajardo hasta Mayagüez. Toda la costa norte, un paseo no tablado, en cemento. Para que vaya a correr bicicleta con su familia, a correr, a lloviar. Calderito de arroz con gandules ahí. ¡Muéquity! Y después la basura, mira, que se la lleve el viento. Ya vieron por qué el mar es el culpable de todo esto. Hay que educar al pueblo. Bueno, esto fue, reportando en vivo desde el mar, Roy Sánchez Bajamonde, para no te duermas. ¡Volten! ¡Coyoyo! ¡No, no! ¡Me las vas a pagar, man! ¡Por favor, alguien, ayúdeme! ¡Señora!